La situación entre Rusia y Ucrania ha despertado muchas inquietudes en otros países y México no es la excepción, pues muchos se preguntan si de alguna manera México tendría que intervenir en esta guerra. A continuación te lo voy a explicar. Para entender esto un poco mejor, recordemos la Segunda Guerra Mundial, donde México intervino durante los últimos años de esta guerra de manera no tan directa, mediante la venta de materias primas y la aportación de algunos trabajadores y obreros. Posteriormente envió un escuadrón aéreo para que combatiera en el frente del Pacífico. Pero ¿cuál fue la razón de que México decidiera de alguna manera participar? El 13 de mayo de 1942 un submarino alemán atacó a un buque petrolero mexicano que navegaba frente a las costas de Florida, hundiéndolo y generando la baja de cinco marinos. Este hecho hizo que la neutralidad de México ante este escenario cambiara. En ese entonces el país era liderado por Manuel Avila Camacho, quien mandó un contundente mensaje a los países atacantes, exigiendo que se reparara el daño, pues si no se hacía, tomaría acciones sobre el asunto. Desde 1942 los alemanes habían advertido a México que dejara de enviar petróleo a Estados Unidos, ya que si realmente eran neutrales no debían abastecer de combustible al armamento estadounidense. Además de que México estaba utilizando buques alemanes que habían sido decomisados por Estados Unidos. A pesar de la exigencia de México por reparar los daños, Alemania no solo no cumplió con esta petición, sino que atacó nuevamente. Esta vez al buque petrolero faja de oro, hundiéndolo también por completo. Ahora hablemos de cómo la situación actual puede afectar a México. Rusia es un gran abastecedor de gas en Europa. Debido a este conflicto, Rusia podría dejar de proveer este energético a dichos países, por lo que Estados Unidos se ha pronunciado en apoyo a Europa, diciendo que en caso de que el gas falte, él se los proporcionará. Pero eso, ¿cómo nos afecta a nosotros? La demanda de gas se elevaría bastante, por lo que sería mucho más costoso para México obtenerlo por parte de Estados Unidos. Pero no todo es tan malo, ya que el petróleo también estaría al alza, y eso nos beneficiaría, ya que somos de los principales exportadores de crudo en el mundo. Sobre el tema de la participación de otros países en esta guerra, son los pertenecientes a la OTAN quienes darían apoyo a Ucrania. La OTAN está conformada por Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Turquía. México es un país neutro ante la situación. La única forma de que nuestro país tomara alguna acción sería en defensa de un ataque directo hacia nuestra nación. Como sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero como sabemos, nuestro gobierno prefiere abrazos y no balazos, así que estemos tranquilos pero muy pendientes de la situación.